Hace doce años, un zorro de nueve colas apareció de repente. Sus colas atacaban aplastando montañas y causando maremotos que impactaban en las costas. Los niñas se alzaron en defensa de su aldea. ¡Resistan el ataque y esperen al cuarto Hokage! ¡Se está acercando! ¡No dejen que llegue a la aldea! Un shinobi enfrentó al zorro de nueve colas en un combate mortal. Él sacrificó su vida para capturar a la bestia y sellarla dentro de un cuerpo humano. Este ninja fue conocido como el cuarto Hokage. ¡Naruto! ¡Espera que te ponga las manos encima! ¡Qué pasaste de la valla esta vez, Naruto! ¡Ya ríndanse! ¡Les da coraje que ustedes no tienen el valor de hacer lo que yo hago, ¿verdad? ¡Perdedores! ¡Mediócres! ¡Nunca me atraparán! ¡Lor Hokage! ¡Es una emergencia! Espero que no me molesten con alguna trivia y no me digan que es Naruto de nuevo. ¡Es que es Naruto de nuevo! ¡Escaló hasta los grandes rostros de piedra! ¡Y se atrevió a pintarrajear todo el Hokage! ¡Naruto! ¡Espera! ¡Eso fue muy fácil! ¿Así, Naruto? ¿De dónde saliste, Iruka-sensei? ¿Qué estás haciendo aquí? No, ¿qué estás haciendo tú aquí? Deberías estar en clases.